¡Pasa! ¡Naycen! ¡Y pasa! ¡Daaaaaa! ¡Un aplauso! ¡Última ganancia de cuartos! ¡Un saludo para los competidores! ¿Habían competido ustedes ya o no? ¿Es la primera vez que competí a Naycenidad? ¿Habían competido o no ustedes? No, no, no cae. Es el singular convenio. 30 y de vuelta. 30 y de vuelta. Freestyle, como nos gustan y no tendrán el Prado. Y ponemos todas las manos arriba. Última de cuartos. Hacemos una ginta. ¡Fuck! 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 La mano es moja, me da lí, la boca te disloca. Fuckin' fine está rapeando, la inferne con coca. Doy el punto a mi inicial porque no soy idiota. Como Charlie García en la cancha de boca. En el avión lo yo no se me apuna. En el barrio mío, ñería, vos sí que te apura. Me seba que no estemos oscuras. Se ve en la suela de las nikes y las miradas que son puras. ¡Fuck! 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 Sete aún así que sea de freestyle que te salga desde acá, hermano. No veo una lista. Sé lo que te conocen por escribirte las rimas. Yo soy venganza de todos los rappers. Te dan esgrima. ¡Cámbio! Te dan esgrima. Mis rimas te llevan al clímax. En la tarima no te deprima. Vení que hola desde Peñarole. Pero mi gente desempeña mejores goles. Yo paso de Penny a Rolex. Mi gente con las técnicas mejores. Vos sacando selfies pa' que mejores. Y el público por criticarlo puede que no te valore. Hablando de las BDM. He emergido como siempre, el sonido no lo tiene. Hermano, vos te criticás en eso en la tribuna. La criticaste solo porque no clavaste ni una. Hermano, vos mano de Mohamed Dalí. No tiene la pluma, es la mano de Dalí. ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Un aplauso para el Aysen! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡Bien! ¿Te dedicás a dos? ¡Arriba, fuera de esa! ¡Le robo! ¡Hacemos la quinta! ¡Último de cuarto! ¡Dos, dos, 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 dos! ¡A los canaisen! ¡Tres, dos, uno, diez! Tremendo puto, con el EG de jefe yo siempre que te ejecuto ¿Qué querés? Que te cojas solo o en grupo Vas a Villa Española y no me durás dos minutos Este que es supo de barrio, tarado Se piensa que lo más picante es el Prado ¿Dónde has estado? Estoy en todos lados El flow sagrado se va consagrado Y vos sangrando, el vos al lado Y yo zarpado, mi flow zarpado, al lado Igual que el dragón la clavé dos veces Pero hacer gestos son molestos y estupideces ¿Por qué te molesta tanto? Fucking fine está rapeando por el costado Le parto, hermano, como tarto Yo barde a la gente que respete los brancos Y vos sentadito desde el banco Hermano, vos no competiste, fue un gran ser muy triste Dije, ¿dónde está Uruguay, hermano? Y no estuviste Yo no fui para Villa Española Pero sé que voy, conocen todos mis temas Y piden toque enrola Hermano, qué mierda me hablá Guacho, boñera y quebrá Ni una sola me clavá Vos careta Imaginate si soy fluyente para vos, careta ¿Qué te importa si me pongo o no una camiseta? ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Un aplauso! Para la última batalla de cuartos A vuelta de 3, 2, 1 ¡Ríplica! ¡Fuerza! Cuatro por cuatro y cinco de entrada Cinco de entrada, cuatro por cuatro Arriba, arriba ¡No se le va a ir! ¡Sí, vamos a ver! ¡Úntima de abajo! ¡Fuerza! 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 Así que vos no me vas a hablar a mí de conocer ningún viaje Hermano, sé que todos te tienen consaje, quieren que baraje Pero yo soy más fuerte como el chino Maidana después del pesaje Este pibe se queja por los billetes Yo lo hago por el amor de freestyle y que me respete No me hables de arriba, hermano, que respete Y la carita por la réplica, palojete Hermano, fucking fine, estás rapeando y pones vara Así que vos te estás fijando en que si te hago cara Ay, fucking fine, esto es la máscara Hermano, con mis caras hacete una máscara No, no, no es máscara, es que no hay receta Vos sos Jim Carrey y estás lleno de caretas La gente que sepa que ahora se pierde Le doy una máscara y su chiste quedó verde Hermano, estoy lleno de caretas, estoy lleno de caretas Voy al fondo de armarla, saco un botón que se aprieta Fuck it fine, rapea un montón Como yo y Biden en el autobotón de autodestrucción Está llena de caretas y esa la tiene pronta Pa' los amigos una y pa' los enemigos otra La gente de toda la gente es un compa Solamente lo hace pa' que griten si la gota Pa' los amigos uno y pa' los enemigos otro Y pa' los haters que sobo les hago haters que no aportan Hermano, yo le enseño los dos dedos Y a los que se hacen los locos le hago esta y está la plena ¿Qué vas a hacer esa? Si vos no la encarás nada Si sos de Peñaroli yo tengo más barra brava Hijo de perra, ahí se ente la gana Cinco dedos en el culo pa' toda tu hinchada ¿De qué me hablas hermano? ¿Te das cuenta que vos quebrás? Yo te estoy ganando porque soy el que te enojas Vos tenés barra brava pero en la cancha no jugás Yo tengo más barra brava en una compa Acá ¿Sabés cuál es el problema? Cuando rapeás, tenés barra brava pero championes no lo embarrás En lo diferente de lo que me narrás Soy Javier Ibarra, ¿por qué arriba me hablás? ¡Bien! Un aplauso Última de cuartos Fue la vuelta réplica El ganador puede estar en semis A la vuelta de 3, 2, 1 RÉPLICA Última réplica Claro, pues, claro Venga mirada Venga mirada A vella H Buenos días 4 traos No aprecio, no, si tú no aprecio Reíte, shocker, le hacen valor, no aprecio Hijo de perra, siempre me diferencio La verdad que este solo me hace gesto Porque daño no lo puede hacer con los versos Hermano, vos en un cine y yo no en cosa, no en versa Esto es no mercy, la comparsa ya se empieza Hermano, entiendo que la gente quiere que pierda Pero a mí me sirve, sube mi rango en las apuestas Son maldísimo, y eso te lo digo posta Hermano, yo rafiando me paso de rosta Él va en un Civic, va en un Corsa Y yo chuleando en el fusquito de Dani Lacosta Hermano, no es un pitito, es un volvagen La mente se abra, o hace roca y yo en el rosco Pasa rapper, pasa palabra Ah, malísima, encima no tiene garantía Hablar de autos fue solo pa' perder autonomía Y ahora después pedirme alguna autografía Que en tu culo ahora queda mi autoría Hermano, te trabaste, tenés como una fotocencia Te trabaste las competencias, no me trabo So para una rara que no entiende tu conciencia Fucking fine es demencia, vos no tenés cremencia Autonomía, pero vos no te mantenés, no tenés autosuficiencia ¿Cómo no me voy a tener autosuficiencia? Me subo a rapear bondi y pongo el pan en la mesa ¿Sabés el problema de este que se me estresa? Me subo a rapear, no se saca auris de la cabeza Obviamente no me saco los auris de la cabeza Yo aporto a los verdaderos escritores o a los rappers que no me interesan Si vos rapeás yo no te escucho Escucho rappers originales, yo no compro con los truchos Tiene un aplauso adentro, atachó Un aplauso Black & Ice Un aplauso Rapperazos En Garceil no hay más réplicas Salgo a la hora de acá Acuente Tres, dos, uno ¡Pasa! ¡Pasa!